Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal Cupón Inteligente. El día de hoy vamos a estar enviando los nuevos cupones digitales a las distintas aplicaciones. Recuerden que los cupones digitales solamente están disponibles para enviarse a tus cuentas durante cierto tiempo. Normalmente recibimos cupones nuevos los domingos, así que vamos a comenzar. Yo ya los estuve enviando, pero la aplicación de CVS no me dejó grabar, así que la pantalla se veía negra. Pero aquí te voy a estar mostrando los que ya estuve enviando que recibimos nuevos el día de hoy. Tenemos el de 50 centavos del cotonel es nuevo, también el de 50 centavos del Viva, también el de 4 dólares del Sheik. El de 5 dólares off de 2 productos femeninos de la marca Always Discreet. 3 dólares off del Venus, 3 dólares off del Gillette, 2 dólares off de una pasta del Crest, 2 dólares del Gillette, 2 dólares del Venus, 1 dólar del Oral Bay, 1 dólar off del Bounty. Un dólar off del papel del baño de la marca Quilter Norton. Y creo que eran todos los cupones. Si se me pasó alguno, yo te lo dejo en alguna publicación, ya sea aquí en YouTube o en Facebook. En Facebook me encuentras como Cupón Inteligente. Estos son cupones que ya hemos estado enviando durante las semanas pasadas. Pero quiero ver que no se me pase ninguno de los que ya mencioné. No, son todos chicos. Bueno, vamos a continuar con Walgreens. Ok, en Walgreens vamos a estar enviando el cupón del Oral Bay, este de 2 dólares. Vamos a estar enviando el de 2 dólares off del Tide, 2 dólares off del Crest, 1 dólar del Charmin, 2 dólares para el Tide Pads, 1 dólar del Bounty, 3 dólares de la marca Poise, 5 para 3 Pantene, el de 4 dólares del Schick. Ahora recibimos muy buen cupón en el Herbalessences y el Head & Shoulders. Los dos cupones son 5 dólares off de 2, cuando normalmente recibimos 5 dólares off de 3. También vamos a estar enviando el de 3 dólares off de 2 Pampers, 5 dólares off de 2 del Head & Shoulders, 3 dólares off del Venus, 1 dólar off para el Hilo Dental. Aquí tenemos otro de 3 dólares off de 2 Pampers. También siempre menciono que para ver las especificaciones de los cupones de Walgreens, nada más le das clic al cupón y este como que se voltea y puedes ver las especificaciones. Vamos a enviar también este de unos 50 de pañales. Aquí tenemos 4 dólares off de 2 U by Cortex, este también es un buen cupón. Recuerden que a veces no siempre utilizamos todos los cupones que enviamos a la cuenta, pero los enviamos solamente para que si los llegáramos a necesitar en un futuro, pues aún los tengamos disponibles, ya que no siempre están disponibles para enviar. Aquí los cupones que dicen Webcard, como este de L'Oreal o este del Poise, son cupones digitales, es la versión digital de los del librito que tenemos en la tienda de Walgreens, ¿ok? Aquí también tenemos el de 1 dólar para el Quilter Northern, perdón. Pues creo que es todo en la tienda de Walgreens también. Vamos a pasar a dólar general. Ok, pues en dólar general tenemos disponible para enviar a la cuenta el cupón de 5 dólares off de 25. Recuerda que lo puedes enviar a partir de hoy, pero se puede utilizar solamente el sábado 30 de noviembre. Vamos a estar enviando este. Tenemos un dólar para el detergente del Gain Líquido. Este es el más grande, es el de 75 onzas, ¿ok? Vamos a estar enviando este también. Vamos a enviar un dólar off de un producto del Swiffer. Un dólar para los palitos dentales. Un dólar para las toallas de papel del Sparkle. La de 2 dólares para la pasta de dientes. Un dólar del Charmin. 2 dólares off de 2 paquetes de Cotonel o Viva. De 3 dólares del Chilet. 3 dólares del Chilet. Un dólar off de un cepillo de dientes, el Orbe. Un dólar off de las toallas del Bounty. Aquí también tenemos el de 4 dólares del Chic. 2 dólares de un Tide o un Tide Pads. Este también es para el jabón más grande. Este yo me lo voy a pensar, no lo voy a enviar todavía. Ya que en dólar general no podemos eliminar los cupones. Vamos a enviar el de 2 dólares off del Gimflings. Este también es para el de 26 bolitas. Está pensando. Hay un dólar off para el Tide Simply. Un dólar del Downy. Vamos a enviar el de 2. Un dólar off de 2 del Olay. Mentiras, este no lo mandan a su tarjeta. Me equivoqué. Aquí está el de 5 dólares off de 2 Head & Shoulders. Acá abajo está otro del Olay. Ese sí lo envían, ok. Ok, ya no me aparece el otro de los Olay. Estaban casi juntos. Si a ti te aparece, era 2 dólares off de 2. Y no de 1 dólar off de 2. Así de rápido pueden desaparecer los cupones. Ya no me sale el otro de Olay. ¿Ya me lo pasé? Creo que no me lo pasé. Sí, ya no sale. Bueno, pues vamos a pasar a Family Dolar. Ok, pues en Family Dolar tenemos muy buenos cupones. El día de hoy vamos a estar enviando este de unos 50 off del Purex Crystal. Esto nada más le das tap en el lugar que sea al cupón. Y estos se envían. Tenemos 2 dólares off del TIE líquido. 2 dólares off del TIE líquido. 1 dólar de los productos del Snuggle. También está de 25 centavos del Anjo Soft. Tenemos este de 50 centavos del Quilt Northern. Vamos a enviar el de 5 dólares off de 25. Esta semana sí nos pusieron el cuponcito en Family Dolar. Por favor envíate. Ok, este se puede utilizar a partir de hoy, se vence hasta el sábado 30 de noviembre, ok. Aquí hay uno de TIE PADS y si es para los de 12 o 16 bolitos, vamos a estar enviando este también. Aquí hay uno de 1 dólar para el detergente de ALL por si alguien le interesa. Tenemos 12.50 centavos del Palmolive. Para el de 20 onzas solamente dice. Aquí vamos a estar enviando los de los rastrillos de la marca Gillette. El de 1 dólar del Charmin. Los de 3 dólares del Venus. El de 2 dólares de la pasta de dientes. Me parece que nos pusieron muy buenos cupones en dólar general. Este de 5 dólares del Hoggie's es cuando gastas 25. El 5 off de tu compra de 25 en Hoggie's, Pull-Ups o Good Nights. Así que vamos a seguir viendo. Hay muchos nuevos, vean. El de 1 dólar del Bounty. Ahora el del de February solamente no lo pusieron de 1 dólar. Aquí está 3.50 del Kellogg's, vamos a ver. Cuando compras 3 Kellogg's y un galón de leche. Aquí están de 50 centavos para el Scar, el Viva y el Cotonel. Aquí son varios, así que están buenos los cupones. Se me vuelve a regresar el app. Por eso vuelvo a pasar rápido. Ok. Esos fueron todos. Bueno, pues. Yo les recomiendo siempre enviar estos cupones. Y darle la checadita como siempre al app el fin de semana. Esos son todos los buenos cupones que tenemos disponibles por ahora. Muchas gracias por verme. Y nos vemos en un próximo video.